El gomito, los pipa, que ya mueren, no hay. Y luego allá, allá, a medio de noche. ¿Una petita? Yo me quiero un plato de arroya. A comer, a mi año, a mi año. ¿Qué me tomamos? ¡Aprende, aprende, aprende! ¿Qué va ahora? Yo tengo un ratito que voy a estar en Pocadín. A ver, estoy lleno. Para luego de la noche, si hoy me caeré. No va, ¿eh? ¿Vamos a jugar a las medidas? No, no, sí, ya. No, no, no. ¡Gracias! ¡Fuera, subió! ¡No, amigo! ¡Mira! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 Eh... ¿Cómo se pasa? Eh, eh, eh Eh, vos, vos ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Tiro, tiras, tiras! ¡Tiro! Si, la roja si sale se mira Ahí está haciendo ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy solo, yo solo! ¡Dale, dale, dale! ¡Habla leal que yo camino a Marcos! ¡Para cámaras! ¡Para fin, Gato! ¡No, no, no, lo llevo! ¡Trao! ¡Para! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dale! ¡Vamos, el sol! ¡Llama, ya va! ¡Llama! ¿Pero no se puede quedar ahí tampoco? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, niños! ¡Vale! 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 ¡Ven! 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 ¡Dale vuelta! ¡Mira, Pablo! ¡Mira, Pablo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prieta, aprieta! ¡Fuera! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Visto! ¡Ven! 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 ¡Venga, salió! ¡Venga, salió! ¡Venga, salió! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Cámbialo! ¡Cierra! 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 ¡Cierra ¡Gracias! 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 ¡Vamos Soto! ¡Vamos Soto! ¡Gracias! 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 ¡Soto aquí! ¡Soto aquí! ¡Sobre, tranquilo! ¡Sobre, tranquilo! Tranquilo jala Jala, jala Jala Alla, desvile Alla, arba Jala, jala Arba eh Yo te digo Dale, dale Estimulada Elvile ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! Amasota 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 No AAAA ¡Lo vamos a tu pueblo! ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! Lidia 1, no lo tengo, luego lo tengo. Arriba, arriba a él. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera, fuera! ¡Noso de cabeza! ¡Me lo tengo solo! ¡Suscríbete! ¡Dale pausa! ¡Sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡SUgríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos bien! ¡Se la lleva! ¡Cándala! ¡Especela no la lleva! ¡Uy tú! ¡Va! 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 ¡Vamos! Andi allá, andi allá Ahí volví Eh, chole, chole, chole ¡Gracias! 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 ¡Tira, tira! ¡Ellos! ¡Gracias, muertos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira la, mira la! ¡Uruina! ¡Pubenad! ¡Buena! ¡No no! ¡No, no! ¡Vale, no no! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Dentro, adentro! ¡Gol! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Digue! ¡No pasa nada! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.